Buenas tardes otra vez. Gracias por venir al segundo día de estas primeras jornadas de prevención del cáncer. Reitero agradecimientos varios. Estas jornadas están organizadas por el Vicedecanato de Medicina de aquí, de la Universidad Joven I, por la Asociación Española contra el Cáncer. Sobre todo agradezco otra vez, como dice ayer, al doctor Francisco Rayo de la Asociación Española contra el Cáncer el haber organizado estas jornadas junto con el Hospital Provincial y con la Universidad. También agradezco mucho a Salomé y a Mariló de la Asociación Española contra el Cáncer. Y el otro vértice del triángulo de la organización ha sido el Hospital Provincial de Castellón, sobre todo el Servicio de Oncología Médica y Radioterapia, con el doctor Eduardo Martínez de Dueñas, que tengo aquí a mi lado, a mi derecha. Agradezco también a todo el servicio que se ha implicado muchísimo y que hayan podido venir a dar estas charlas, porque prácticamente todos los ponentes son de ese servicio, que son los que saben de cáncer, vaya, por lo menos en la provincia de Castellón. Cuatro cosas sobre los certificados. Ya hemos organizado un poco los certificados, cómo los vamos a dar. Vais a tener que ir a recogerlos al decanato de la Facultad de Ciencias de la Salud, que está en el segundo piso del edificio aquel de allá de Colorines. Seguro que lo conocéis. Esta semana que viene, no, la siguiente. O sea, a partir de la semana siguiente, no este lunes día 3, sino el lunes siguiente, me parece que es día 10 de noviembre, podéis pasar por allí de 8 a 3, cuando queráis, el día que queráis, para recoger el certificado. He pasado el listado de nombres para que vayáis firmando. Como siempre, firmar ahora cuando entráis y luego a la salida, al final. Si estáis unas horas fuera, firmáis fuera, he estado dos horas fuera, tal, habrá una persona ahí controlando quién entra y quién sale. También es importante que miréis si hay alguna errata en vuestro nombre o en el DNI, porque va a ser ese nombre el que está en el listado, tal y como aparece, y el DNI el que vamos a poner en el certificado. Así que, si hay alguna errata, lo corregís. Ahí encima lo corregís. También vamos a pasar un cuestionario de evaluación. Pasaremos una hojita. Por favor, antes de iros, si lo podéis entregar también en la mesa que hay fuera, ahí la evaluación vuestra de las jornadas la entregáis ahí antes de iros. Y, por mi parte, ya está. Gracias otra vez por venir. Ahora tenemos tres conferencias muy interesantes y voy a dejar al doctor Martínez de Doñas que las introduzca. Buenas tardes a todos. Confío en que la jornada de ayer fuera interesante para vosotros. Yo creo que la jornada de esta tarde también promete ser muy interesante y, como continuación de la jornada de ayer, abordaremos diferentes aspectos también de prevención. Abordaremos en una primera sesión, y tengo aquí a mi derecha al doctor Javier Munarriz, que es especialista en oncología médica, es experto en tumores urológicos y, además, muy especializado en tratamiento de soporte del cáncer. Y nos va a contar las verdades y mitos con relación a la alimentación y al cáncer. Se ha hablado mucho, se ha escrito mucho sobre alimentación, muchas veces con poco fundamento científico detrás. Y, bueno, pues en la jornada de hoy el doctor Munarriz nos va a aclarar muchos de esos mitos y qué hay de realidad en todo ello que se ha dicho. A continuación, pues el doctor Rayo nos va a contar si podemos prevenir el cáncer desde un punto de vista de adopción de hábitos saludables y, en concreto, mediante el deporte, el ejercicio físico y el control de peso. Y, por último, la doctora Atena, también de la unidad de consejo genético del Hospital Provincial de Castellón, pues va a abordar aspectos relacionados con el cáncer hereditario y si estas personas que tienen una mutación genética y que, por tanto, tienen un riesgo de cáncer muy elevado, pues están condenados a esa susceptibilidad genética o si realmente podemos hacer algo que reduzca de una forma sustancial ese riesgo. Entonces, sin más dilación, pues damos la palabra al doctor Munarriz y empezamos con la charla de alimentación y cáncer. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Javier Munarriz, como pone ahí en la diapositiva. Y, aparte de ser, como dice Eduardo, experto en tumores urológicos, en algunos de estos tumores, y es para mí el debut aquí en esta universidad porque, además, no sé si aquí hay algún alumno de cuarto, pero soy, además, el profesor de la asignatura de Oncología Médica de esta facultad. Así es que me presento también como esa faceta de profesor. Entonces, bueno, Eduardo lo ha comentado, este es un tema que está muchas veces en los periódicos y nosotros vamos a hablar desde el punto de vista científico, evidentemente. Y, en primer lugar, he puesto esta diapositiva que los que ya tenemos una edad y hemos dado catecismo sabemos quién es Santo Tomás. Santo Tomás era un apóstol, uno de los doce apóstoles de Jesucristo, que cuando Jesucristo resucitó, según dicen las Sagradas Escrituras, pues se apareció alguno de los apóstoles, pero el día que se apareció Santo Tomás no estaba. Entonces, Santo Tomás no se lo creía. Lo que decía en las Escrituras es que mientras yo no vea sus manos, la señal de sus clavos, si no meto mi dedo en el lugar de los clavos, meto mi mano en su costado, no lo creeré. Y esa posterior aparición de Jesús con Santo Tomás, en el cual le dice mete tus dedos en mi costado y creerás que he resucitado y tal, y luego le dijo lo de bienaventurados los que creen sin ver, bueno, pues nosotros tenemos que hacer de Santo Tomás, no tenemos que creer si no vemos. Es decir, en este tema de la dieta y el cáncer no podemos leer un día una noticia, ver una noticia en televisión, oír que determinado producto es bueno o es malo para el cáncer, porque evidentemente estamos muy subiditados a intereses económicos de empresas que ganan mucho dinero con una noticia de ese tipo, o pierden mucho dinero con una noticia de ese tipo, y por lo tanto nosotros tenemos que ser Santo Tomás. Es decir, no creer si no vemos y si no tocamos. Entonces, este pasaje bíblico de Santo Tomás es un pasaje que siempre ha sido muy reproducido por los autores. Y estas dos diapositivas de abajo, hace unos años tuve la ocasión de acudir al Congreso, digamos, más importante de cáncer genitulinario que hay en el mundo, que es en Estados Unidos, y una de las sesiones plenarias, la sesión plenaria es un poco lo que va a ser la Biblia, hablando de la Biblia, del próximo año en oncología. La sesión plenaria de ese año no venía, no iba de tratamiento con quimioterapia, iba de la eficacia o no del zumo de granada en el tratamiento del cáncer de próstata. Lo digo porque, bueno, evidentemente los americanos son los que más necesitan tocar, los que menos creen sin ver, no porque sean mejores ni peores, sino porque sabéis que existe un sistema sanitario que evidentemente es muy restrictivo en algunas cosas y que por lo tanto hay que demostrar de una manera muy científica y muy contundente que algo sea malo o bueno para determinada cosa. En este caso era el zumo de lo que aquí llamamos el suc de la mangrana, vamos, el zumo, porque esto en realidad no era coger una granada y hacer un zumito, eran pastillas de pomegranato, pero bueno, estábamos hablando del zumo de granada y evidentemente había unos intereses económicos detrás en los cuales, bueno, está demostrado que la granada disminuye las cifras de PSA en el cáncer de próstata. Entonces, por eso esta es la introducción que he hecho con respecto a sed como santo Tomás y no creáis si no tocáis. Entonces, bueno, no me voy a ir, bueno, pero teníamos que hablar de este tema. De los que estamos aquí imagino que yo diría que un porcentaje bastante alto, si no todos sabéis quién es el causante de la fiebre hemorrágica por el virus de ébola, esto es como el caballo blanco de Santiago, os lo estoy diciendo, quién es el causante de la fiebre hemorrágica por el virus de ébola, es este bicho, que es un virus de la familia, es un virus RNA monocatenario, es el virus de la ébola, es el causante de la fiebre hemorrágica por el virus de la ébola. ¿Quién es el causante de la silicosis, por ejemplo? La silicosis es una enfermedad profesional crónica típica de mineros y en general de trabajadores en espacios cerrados. ¿Quién es el causante de la silicosis? Pues es el polvo de sílice inhalado durante muchos años, etc. ¿Quién es el causante de las manchas solares? Todo esto son patología, evidentemente, no estoy hablando de cáncer, evidentemente. Bueno, pues el causante de las manchas solares típicas del envejecimiento es el sol. ¿Vale? Pues ahora me vais a decir que quién es el causante del cáncer. Pues si tuviéramos que… no puedo ser tan rotundo en eso, no puedo decir que el causante del cáncer sea un solo causante, sino que tendríamos que hacer una rueda de reconocimiento y habrían implicados… Bueno, hay muchos factores implicados. Muchos de ellos contra los que no podemos actuar. Es decir, el sexo, por ejemplo. Está claro que el cáncer de mama es mucho más frecuente en la mujer que no es exclusivo de la mujer. Sabéis que existe cáncer de mama en el varón. Pero bueno, hay cánceres que son propios de la mujer, como el cáncer de útero, evidentemente. Si no tienes un hermafroditismo no puedes tener un cáncer de útero un varón. Y por lo tanto no podemos intervenir contra ese factor, contra el sexo. No podemos intervenir contra la edad, más que siéramos. Y hay ciertos cánceres que son edad dependientes. Hay cánceres que son propios de la edad infantil y otros cánceres son propios de la edad adulta o incluso de la edad anciana. Pero sí que hay algunas causas con las cuales sí que podemos actuar. Y me imagino que todos estáis pensando la misma que yo. El tabaco. Es decir, si elimináramos el hábito tabáquico se disminuiría el 30% de la incidencia de cáncer. ¿De acuerdo? Hay otros factores que también son modificables. Es la dieta, dentro de la dieta, porque en realidad el alcohol forma parte de la dieta, el alcohol. Y luego una serie de factores y de los que luego nos hablará la doctora Atena. Bueno, pues los he puesto así, a voleo, pero el factor modificable con mayor incidencia, o sea, que mayor causa de cáncer produce no es el tabaco, es la dieta. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué la dieta puede producir cáncer o puede prevenir cáncer? ¿Por qué está implicada la dieta en el cáncer? Bueno, pues hay un motivo que está demostrado y que el doctor Rayo imagino que también luego en su charla algo comentará al respecto, pero está demostrado que el aumento de per se, no solamente lo que comamos, la cantidad, o sea, mejor dicho, la calidad o lo que comamos, sino la cantidad que comamos también está implicado en el origen de algunos tipos de cáncer. Entonces, el aumento de ingesta calórica y la ingesta de grasas está asociado a algunos tipos de cáncer, lo que nos faltaba. Y luego la ingesta de determinados carcinógenos, como puede ser el alcohol y otros que veremos. Es decir, es evidente que si nosotros nos alimentamos con determin… no solamente que comamos mucho, sino que además comamos determinadas cosas, bueno, pues puede estar en el origen de algunos tipos de cáncer. También puede ser preventivo, es decir, no solamente está que nosotros digamos a la gente no coma usted… O sea, no… ayer el doctor Olmos creo que habló del Código Europeo contra el Cáncer y tal. Una de las cosas que decía era tome frutas y verduras, no fume. Pero cuando dice tome frutas y verduras es precisamente tome, tome, estamos hablando de dietas, productos que previenen el cáncer. Ahora veremos cómo y por qué. Con respecto a la obesidad, existen estudios que aumentan no la incidencia, sino la mortalidad en pacientes diagnosticadas de cáncer de mama, posmenopáusicas, si además son obesas. También está implicada en aumento de mortalidad de otros tumores, como veis ahí, ¿vale? Y el motivo, el motivo es que el sobrepeso per se puede aumentar la cantidad de estrógenos y hay algunos cánceres de mama que, como sabéis, son estrógenos dependientes. Es decir, la célula tumoral vive de los estrógenos porque, de alguna manera, el cáncer no ha acabado de desdiferenciarse o el cáncer proviene de una célula normal y, de alguna manera, se comporta todavía como su mamá o abuela o bisabuela normal que dependía de los estrógenos, ¿no? Pero también el sobrepeso produce una serie, eso es una cosa que está bastante en boga, ya hace bastantes años, el tema de los, bueno, pues una serie de factores de crecimiento, de factores mediadores de la inflamación, etcétera, de la insulina, incluso el valor de algunos antidiabéticos como preventivo en el cáncer de mama, porque disminuyen la insulina, pero evidentemente de eso no hay estudios que hayan demostrado de una manera clara, pero se sabe que existe algún tipo de implicación, ¿vale? Y luego una evidencia o una observación, las habitualmente niñas o chicas, que también existe en el sexo varón, pero suelen ser chicas con anorexia nerviosa, no tienen cáncer de mama, es una observación, es decir, la ingesta de grasas y el aumento del índice de masa corporal aumenta la incidencia de cáncer de mama y sin embargo las anorexicas, es decir, la caquexia tumoral, perdón, tumoral no, la caquexia producida por la falta de ingesta previene el cáncer de mama. Eso es una observación y por lo tanto lo primero que tiene que hacer un científico es observar y luego ya formular hipótesis y comprobar, ¿no? Con respecto a lo que hemos comentado, la ingesta de grasas e ingesta de calorías, pues está implicado en cánceres, existen cánceres que tienen implicación hormonal, es decir, tanto en el hombre con el cáncer de próstata como en la mujer con el cáncer de mama o el cáncer de vario, bueno, existe una relación con el estatus hormonal del paciente o de la paciente y en el caso del cáncer de mama en mujeres posmenopáusicas, es decir, las mujeres que ya han pasado la edad de la menopausia, por lo tanto ya los ovarios no tienen actividad y no producen estrógenos, pero sí que los estrógenos que se producen de forma normal en la corteza suprarrenal, en el tejido graso se aromatizan, que se llama. Eso entiendo que en las clases teóricas lo daremos. Es decir, se convierten en estrógenos y por lo tanto aumenta el nivel de los estrógenos. Cuanto más grasa, más aromatización y por lo tanto más estrógenos y por lo tanto crecimiento de los tumores que sean estrógenos dependientes, claro. Y como veis también se ha relacionado con otros tipos de cáncer, como es el cáncer de vesícula biliar o el cacinomáculo rectal. Y hemos dicho que no solamente podemos tomar, no solamente es una cuestión de aumento de ingesta, sino que también podemos con la dieta tomar protectores, protectores que actúan de alguna manera como prevención. Los más famosos, que no es en una universidad o en cualquier foro, está muy de moda de los antioxidantes, ¿vale? El té, las frutas y verduras que las he puesto subrayadas porque, por supuesto, hablaré más de las frutas y verduras. El problema de todo esto es que no tenemos claro cuál es el causante o el, digamos, el culpable o en este caso el responsable de que sea un nutriente concreto el que prevenga, el que actúe como antioxidante. ¿De acuerdo? No es como el ébola que hemos dicho, que el ébola es el causante de la fiebre hemorrágica. Pero en este caso sabemos que, bueno, pues que en las verduras hay mucho selenio, que en las frutas hay mucha vitamina C y que en las verduras hay muchos betacarotenos, pero no sabemos, es decir, la ingesta, que uno de ellos per se sea el responsable de ese efecto antioxidante y de ese efecto preventivo del cáncer, eso no lo sabemos. Lo intuimos, pero no sabemos que sea uno solo, ¿no? Entonces, con respecto a los carcinógenos, sabemos, todo esto como veis son observaciones y luego veremos algo sobre los estudios, cómo hemos sacado todas estas observaciones y estas conclusiones, pero las grasas de origen animal actúan como carcinógenos, carcinógenos, las de origen animal. Sin embargo, las de origen vegetal y las del pescado serían protectoras, ¿vale? La grasa de origen vegetal por excelencia es el aceite de oliva y luego hablaremos de la dieta mediterránea, por supuesto, como adalid de este tema, ¿no? ¿Qué ocurre? Esto es una cosa que a veces nos preguntan los pacientes, si se asa o se ahuman. Evidentemente, las carnes es un alimento que, bueno, caducan, caducan, se pudren, vamos, más que caduquen. Y hay que o bien guardarlos ahumados, como es típico en los países nórdicos, o bien se fríen o se asan y tal. Entonces, está demostrado que el ahumar o el asar produce carcinógenos que están implicados en algún tipo de cáncer. Eso no quiere decir, evidentemente, que los que comamos carne asada vayamos a tener un cáncer. Están implicados, pero es una de las causas. Vuelvo a quedarme otra vez con el primer diapositivo a esa de la rueda de reconocimiento. Hay muchos culpables y no le podemos implicar a alguno de todos. Las aflatoxinas, que es una pregunta típica de Mir, está implicada en el hepatocarciroma. La aflatoxina es un tipo, creo que ahora hay una diapositiva más, es un tipo de, es un microorganismo que está, que infecta en algunos casos determinados cereales y que además en Estados Unidos se ha demostrado que gran parte de las, bueno, pues una cuestión de salud pública están infectados con la aflatoxina y la aflatoxina está implicada en el desarrollo del cáncer de hígado, el hepatocarcinoma. Y aquí yo creo que está el gran implicado en el tema este. Los pesticidas utilizados para, lavados, me refiero en el cultivo de las frutas, verduras, en fin, los pesticidas se han implicado en el desarrollo de cáncer, y los edulcorantes. Es algo que nosotros, incluso cuando estamos tomando un café y alguien se pone sacarina, le suele decir eso, da cáncer. Como tú, a mí me lo has dicho alguna vez, como tú que eres oncólogo tomas sacarina y tal. Entonces, la sacarina produce cáncer en las ratas, ¿de acuerdo? Pero no se ha demostrado que produzca cáncer en el hombre, ¿vale? Porque además existe, esto es un concepto de nutrición que yo, a mí se me escapa, que es la cantidad aceptable y luego la cantidad dañina diaria o algo así. El cálculo, creo que hay una idea positiva, pero el cálculo para que una persona desarrolle un cáncer tomando sacarina sería algo así como 800 sobres. Yo no trabajo en ninguna empresa de sacarina, pero vamos, digo lo que sé. Debería tomar 800 sobres de sacarina o 800 pastillas de sacarina al día. O tomarse 50 latas de Coca-Cola, bueno, Coca-Cola o cualquier otro refresco light, es decir, edulcorado con edulcorantes artificiales y no con azúcar. Debería tomar 50 latas al día, me parecen muchas y probablemente si esa persona tuviera cáncer a lo mejor tiene alguna otra cosa que podría estar implicada en él. Otra cosa importante que es los aditivos al agua, al agua de consumo diario, el agua potabilizada, no potable estrictamente, eso es algo que evidentemente compete a las autoridades sanitarias, sabéis que en algún caso, creo que ha sido hace poco en Valleusó, me suena, o en Alcora, en la localidad aquí de Castellón, bueno, hay controles de la calidad del agua y en determinados momentos las autoridades sanitarias dicen el agua de consumo, el agua que está potabilizada por la potabilizadora correspondiente, en estos momentos no cumple los criterios de salubridad y en ese momento queda prohibido el consumo de agua de grifo, vamos a decir. Entonces, eso está implicada en el desarrollo de cáncer, en las aguas potables, cuando son ricas en determinados productos, como son el arsénico, los nitratos, el cromo, en el cáncer gástrico y evidentemente, insisto, esto es un tema de salud pública, es decir, lo que pasa es que hay, como sabéis, uno de los temas más debatidos o más desequilibrados en salud pública en el mundo es la calidad del agua, cuando no el acceso al agua, esto que os he comentado, este ejemplo de que recientemente creo que ha sido en Alcora, ha habido durante unos días, bueno, una medición de determinado producto y durante unos días en Alcora han tenido que beber agua botellada para consumo humano, bueno, esto ha sido unos días y en unos días digamos que ha pasado el tema, pero en muchos países, por desgracia, beben el agua que pueden si la tienen. El tema de los edulcorantes, lo que os he comentado, a raíz de unos estudios que demostraban carcinogenicidad en ratas, se suspendió su comercialización, yo eso no lo sabía, lo he revisado al hacer este tema, pero en los años 70 estaba, se suspendió la comercialización de la sacarina y luego posteriormente al no demostrarse claramente que estuvieran implicados, claramente no, no hay estudios que hayan demostrado que la sacarina produzca cáncer en humanos, se reautorizó su comercialización, tanto de la sacarina como de otras edulcorantes artificiales, que se os ocurra, ¿vale? Y esto es lo que os he dicho antes, la cantidad de sobres de sacarina o de que harían falta para desarrollar cáncer. Esto no sería a lo largo de la vida, sino en un día, parece un poco excesivo. Con respecto a las aflatoxinas, que las hemos comentado antes como un posible carcinógeno, las aflatoxinas no forman parte del alimento, están contaminadas, pero te las comes, si están contaminadas. Entonces, el problema es que en Estados Unidos, por ejemplo, se ha visto que la manteca de cacahuete, que ya sabéis que son muy acostumbrados a ese alimento, o las nueces, el maíz, el trigo, no estamos hablando de alimentos excepcionales, estamos hablando de alimentos absolutamente diarios y que la FDA, que es la agencia americana que regula no solamente los medicamentos, sino también, como dice la palabra, Food and Drug Administration, de manera que controla si los alimentos son o no son saludables, pues dice que hay determinado nivel de aflatoxinas y, sin embargo, sistemáticamente, los cereales de los Estados Unidos tienen muchísimas más aflatoxinas que la FDA permite. Y para que veáis hasta qué punto la aflatoxina es tóxica, es que es un arma química. O sea, que Saddam Hussein lo utilizaba, entre otras muchas cosas, infectar el arroz del enemigo con este… me parece una guerra química un poco rápida, porque si lo que vas a conseguir es que los enemigos desarrollen un hepatocarcinoma, a lo largo del tiempo me parece más eficaz es otro tipo de… pero bueno, tampoco se trata de dar ideas. Con respecto al selenio, también está muy de moda el tema del selenio. Bueno, el selenio no solamente está muy de moda como… el selenio es bueno, la aflatoxina mala, el selenio, bueno, es un anticarcinógeno, es un preventivo. No solamente previene cáncer, también previene alguna enfermedad cardiovascular e incrementa la fertilidad, especialmente en hombres, ¿vale? El selenio es un mineral y es un mineral que abunda en los vegetales que crecen en suelos ricos en selenio, ¿vale? Y también está en todas esas cosas que habitualmente nos prohíben los médicos porque producen acido úrico. En el marisco y la carne roja también son ricas en selenio, ¿de acuerdo? Otra vez vuelvo al tema de la rueda de reconocimiento. Es decir, selenio por sí solo no previene, aflatoxina por sí sola no produce cáncer, sobrepeso por sí solo no produce cáncer, pero habitualmente una persona obesa, y eso el doctor Rayo luego nos hablará, tiene una serie de factores en los cuales se suele asociar, es decir, en esa persona suele tener esos factores, pues porque es, digamos, un determinado modo de vida, ¿no? Y esa persona suele ser sedentaria, no hace ejercicio, suele tener obesidad, suele tener hipertensión y suele fumar. Entonces, todo eso son causas claras de tabaquismo y por lo tanto es muy difícil decir, no, es que esta persona consume mucha grasa, consumir mucha grasa produce cáncer. Bueno, es que consume mucha grasa pero además es hipertenso y además fuma. Es decir, que hay que aclarar exactamente cuál es, identificar o individualizar o aislar quién es el culpable de la producción del cáncer en esa persona en concreto, ¿no? Otro de los buenos, la fibra, ¿vale? Eso es una cosa muy evidente, lo sabemos y a mí me gustaría que después de esta charla lo sepamos y nos vayamos con idea de que la fibra hay que tomarla. Entonces, la fibra, esto lo observó Burkitt, que es un médico inglés que para los oncólogos nos suena mucho porque una de las enfermedades oncológicas más agresivas que existen es el linfoma de Burkitt, que es típico de África. Pues el tal Burkitt, aparte de observar que había un tipo de crecimiento ganglionar, que era un linfoma muy agresivo, observó que en África la incidencia de cáncer era menor y una de las particularidades de la dieta africana es que toma más fibra. Es decir, el arroz no lo refinan, el maíz no lo refinan, el azúcar no lo refinan, toma más fibra. Entonces, sabemos que las dietas ricas en fibra, que son inhibidores de proteasa, como es el arroz, el maíz, el pan, los cereales, disminuyen la incidencia de cáncer de mama y cáncer colorectal. ¿Y por qué la fibra protege? Bueno, pues lo que es un hecho es que protege, coman fibra, no les va a producir un cáncer, en todo caso se lo va a prevenir. ¿Por qué? ¿Por qué? Simplemente porque la fibra haría que de alguna manera mantuviera en el intestino y por lo tanto se eliminaran los carcinógenos que sí causarían el cáncer. Bueno, es una posibilidad. Sin embargo, ojo, no todos los estudios han demostrado que la fibra sea eficaz en la prevención del cáncer. Las frutas y verduras, buenos, estos son buenos, ricas en anticarcinógenos, ricas en antioxidantes, vitamina C, folatos, carotenoides, otras vitaminas y ricas en fibra también. Bien, sin embargo, otra vez el ejemplo de Santo Tomás es buena, créanselo, pero evidentemente el consumo de fruta es sano, es saludable. El consumo de fibra es sano y es saludable. El consumo de verdura es sano y es saludable. Ahora, el consumo de otro tipo de protectores en la dieta, que es una cosa que nos ocurre con frecuencia a los oncólogos, que cuando a alguien le diagnostican un cáncer siempre hay alguien médico o no. Normalmente no lo suele ser, pero puede ser que le recomienda acudir a un naturista o a un herbolario y la persona en cuestión se atiborra de determinadas pastillas de selenio, por ejemplo, o de… bueno, eso sí que no tiene… Insisto que no hemos identificado claramente quién es el causante o el que tiene el efecto beneficioso y por lo tanto yo sí que puedo recomendar claramente coman fruta o coman verdura o coman fibra, pero no puedo decir váyanse a la arboristería y compren pastillas de selenio. No tiene ningún sentido. Lo mismo con otros tipos de tumores, solamente el cáncer colorectal, sino también el cáncer gástrico y el cáncer de mama. Curiosamente, ahora no es como el exceso de grasa que hemos comentado antes, que hemos dicho que podía estar implicado el sobrepeso en los tumores hormonosensibles, sino en este caso son los tumores, hay unos cánceres de mama que no dependen de los estrógenos, van por libre. Y luego, como veis, algunos estudios, algunos, hay algunos estudios que no lo han conseguido demostrar, demuestran que aumenta la incidencia de cáncer de pulmón en gente que consume poca fibra y verdura. La vitamina D, este es bueno también. Este es uno de los tratamientos preventivos más prometedores. Su uso se ha asociado a disminución de incidencia de varios tumores, mama, colon, páncreas y próstata entre ellos. Y el origen de la vitamina D sabemos que puede ser ingesta, que es lo que estamos hablando, dieta, pero nosotros tenemos una fuente muy clara de vitamina D que es el sol. El ácido fólico es una vitamina. Sabéis que es recomendable, previene determinadas malformaciones en el feto. Se le suele recomendar a mujeres embarazadas una sobreconsumo, digamos, y es rico en ácido fólico, la naranja, los espárragos y los garbanzos. Como veis, alimentos absolutamente diarios. Las dietas ricas en folatos disminuyen el cáncer de colon. Yo no sé si con todo esto que estoy hablando a alguien se le va ocurriendo cuál es una dieta buena para el cáncer. La soja, otro producto. También nos preguntan muchas veces, entre otras cosas, porque la soja tiene fitoestrógenos naturales y nos lo preguntan muchas veces las pacientes, sobre todo con cáncer de mama, si pueden o no tomar soja. Entonces, sabemos por estudios ecológicos que Asia es un país donde el consumo de soja es muy alto y la incidencia de cáncer de mama es menor. Eso es una observación, pero es una observación que podría estar en relación con eso. Pero, otra vez, Santo Tomás, los estudios son contradictorios y además los fitoestrógenos, es decir, la soja, tanto en pastillas como en brotes o como la comáis, pueden contener o contienen de hecho fitoestrógenos que pueden mediar en algún caso el cáncer de mama. Los carotinoides, lo hemos comentado, son antioxidantes que están en las frutas y verduras, ya vamos conformando algún tipo de dieta y existen estudios que han demostrado que previenen la aparición de cáncer de pulmón. El tomate. Cuando hay veces que pacientes me preguntan qué pueden comer, bueno, luego vamos a abrir un turno de preguntas, imagino que tendréis muchas de lo que se haya surgido en la charla, pero yo lo que suelo decir primero es que coman de una manera equilibrada, luego lo comentaremos en todo caso. Es decir, es muy típico que los pacientes han oído, por ejemplo, que la carne de caballo tiene muchas defensas o tiene mucho hierro y se atiborran a carne de caballo. Y yo siempre digo, ¿y te gusta la carne de caballo? Pues no, me parece horrible. Y digo, pues no tomes carne de caballo, come algo que te guste y que lo comas con gusto. Entonces, el tomate sí que había oído, vamos, había oído, leído su efecto antioxidante, pero curiosamente, digo curiosamente porque lo a gusto que yo por lo menos me como un tomate en ensalada y resulta que el tomate hervido tiene mayor contenido en carotenoides y por eso en estos estudios en los que he mirado no estoy pensando en la salsa de tomate, en el tomate frito, porque eso es frito y ya estamos hablando de la sopa de tomate que es algo que no es de nuestro medio, no es una cosa que se consuma mucho, pero bueno, lo vi en la publicación en la que he visto y me llamó la atención porque la sopa de tomate no es algo, sí que es algo más típico de otros lugares, pero que el tomate tiene más carotenoides si se hierve que crudo, pero bueno, crudo es eficaz para prevenir también. Y con respecto a otros alimentos, la carne roja, su consumo se asocia a cáncer de colon, lo hemos comentado antes, especialmente su uso a la plancha y algo que ha estado muy en boga en revistas, en revistas no científicas, sino en revistas de las famosas vacas hormonadas. Es cierto, es cierto, es decir, se han implicado, sabéis que, bueno, se utilizan a veces métodos de engorde del ganado que pueden resultar perjudiciales para la salud en humanos y se han descrito aumento de cáncer por hormonas con las cuales se sobrealimenta la vaca para que crezca más rápido y produzca más, o sea, y al final el que se acaba comiendo la carne es el humano, claro. Con respecto a los lácteos, los lácteos, el calcio de los lácteos, de la leche y de otros lácteos, tiene efecto protector y, sin embargo, se ha asociado en algunos casos con aumento de cáncer de próstata y cáncer de ovario, por lo tanto, estudios contradictorios, ¿vale? Una cosa muy importante, la dieta en la infancia y en la adolescencia, una cosa que a mí ahora me preocupa mucho. Bueno, podemos pensar que ya que el cáncer tiene un periodo de latencia, es decir, una persona que hoy se fuma su primer cigarro no va a tener un cáncer mañana, tiene que fumarse muchos cigarros y durante un determinado periodo de tiempo para desarrollar un cáncer, es lo que se llama el periodo de latencia, ¿no? Entonces, si estamos diciendo que la dieta tiene efecto protector y tiene efecto posiblemente puede inducir cáncer, también tiene un periodo de latencia y, por lo tanto, si una persona en la edad más frecuente de diagnóstico de cáncer puede ser en la quinta o sexta década de la vida, si el periodo de latencia es largo, digamos, el error en la alimentación ha podido producirse en la infancia, de hecho, sabemos que se produce, es decir, que nuestros niños, porque son niños y a veces no le podemos dar, o nuestros adolescentes, que no nos dejan darle lo que les, digamos, beneficia, pues se alimentan de aquellas maneras. Entonces, los estudios son difíciles, si eran difíciles hacernos adultos, ¿cómo hacemos un estudio? ¿Qué hacemos? Le preguntamos a la madre y nos dice la madre lo que comía el niño o lo que come el niño o él cuando tiene 40 años y está en la consulta del oncólogo le dice, oye, ¿tú de pequeño qué comías? Lo único que a lo mejor se puede acordar es lo que no comía, porque no le gustaban los garbanzos y cuando le ponían garbanzos no los comía, pero hacer estudios, digamos, recoger datos en esos casos es muy difícil, lógicamente, estamos hablando de algo que ya es difícil, que es cómo recogemos la cantidad de calcio que tomo yo o la cantidad de verdura que toma el doctor Martínez de Dueñas o la... ¿eso cómo se mide? Eso es muy difícil y bueno, se puede hacer, se puede hacer a través de una serie de test en los cuales abre, pero es muy complicado. Sabéis que en algunas dietas te exigen el recoger todo lo que tomas y pesarlo y no sé qué, pues eso ya es complicado para una cosa, vamos, más sutil, como es el tema de la pérdida de peso, para hacer un estudio epidemiológico serio en cáncer, pues es muchísimo más complicado. Pero lo digo porque, bueno, me parece bien ya que lo he visto y me parece que me interesa, el consumo de patatas fritas asociado a cáncer, el consumo de patatas fritas en la infancia y la adolescencia y menor incidencia de cáncer en niños y adolescentes que toman leche. Habitualmente los lactantes no tienen este problema porque como, pero bueno, es importante también la leche, no solamente en la edad de la lactancia sino continuar tomando leche, no solamente porque tiene calcio, los huesos, el crecimiento, previene el cáncer, ¿vale? Y bueno, estoy acabando, el tema de la metodología de los estudios en el cáncer, bueno, este tipo de estudios la verdad es que no tiene nada que ver con los que nosotros hacemos en la práctica diaria, que es coger un paciente o coger 15 pacientes o coger los pacientes que se os ocurran con determinada patología y a través de un ensayo clínico pues darle determinada medicación o lo que sea, no. La epidemiología en los estudios de dieta y cáncer es muy complicada y por eso hoy en día tenemos algunos datos, yo creo que me he mojado bastante en algunas cosas, pero es difícil hacer estudios categóricos y por eso no es tan fácil el sacar conclusiones. Una son los estudios ecológicos que es como por ejemplo lo que hemos comentado de Asia y la soja o lo que podríamos decir de los ahumados y noruegas. Sabemos en general que las costumbres en ese lugar hay un aumento de determinado alimento en la dieta, ¿no? Los estudios migracionales son muy importantes, es decir, ¿cuál es la incidencia de cáncer de la población japonesa o la población japonesa que está en Estados Unidos? O por ejemplo, otro ejemplo, ¿cuál es la incidencia de cáncer en Rumanía o la incidencia de cáncer de rumanos en España? Es decir, entonces, claro, si hubiera una diferencia muy clara, muy clara, diríamos, bueno, entonces, ¿quién tiene la culpa? Vamos a imaginar, por ejemplo, que mujeres rumanas en España desarrollen con más frecuencia un determinado tipo de cáncer, diríamos, ¿de quién es la culpa? De ser rumanas, es decir, de un problema genético hereditario o de un problema ambiental, es decir, el problema es que esta mujer con determinada predisposición se ha ido a un lugar, en España en este caso, que le ha provocado esto. Los estudios migracionales en la oncología son muy importantes y casi siempre son como el primer atisbo de que algo pasa, ¿vale? Los estudios caso control, bueno, ofrecen muy poca información en este tema, es decir, el estudio caso control es que tengamos un caso, lo estudiemos, un paciente con un cáncer y le preguntamos, ¿y usted qué come? Pues no, yo como normal, digo, ¿qué podemos, qué conclusión podemos sacar de un caso control? Aparte de que habitualmente, a no ser que un paciente sea especialmente caracterizado por algún tipo de, pues o porque sea alcohólico y tome mucho alcohol o porque sea, a lo contrario, porque tenga una restricción, pues porque sea vegetariano y es que yo jamás como carne, pero bueno, insisto, aparte de que podemos sacar pocos datos de la dieta que toma un paciente, sigue siendo un paciente, es un caso control. Los estudios de cohorte, bueno, es estudiar determinada, yo imagino que estos conceptos de epidemiología, no sé si estos lo habéis dado más o menos, pero los estudios de cohorte son estudiar una población concreta y estudiar a lo largo del tiempo. Y, por último, los que los oncólogos más utilizamos para el avance en el conocimiento, los estudios randomizados, pero es muy fácil decir a estos 50 pacientes le voy a dar esta pastilla y a estos 50 pacientes le voy a dar otra pastilla o un placebo que no lleva el producto. Eso es muy fácil, pero ¿cómo le hacemos a un paciente, a estos pacientes les voy a dar mucha fruta y verdura y a estos, vamos, como no les alimente es con pastillas, literalmente, no sé cómo se puede hacer este estudio. Bueno, y ahora sí que estoy acabando, este es el de Vita, que el doctor Martínez es más joven que yo, no sé cuáles de estos les suenan, pero esta es la Biblia nuestra, ya que nos hemos puesto un poco bíblicos, este es el libro que los oncólogos hemos ido consultando a medida que se ha hecho viejo nosotros, o sea, también se han habido más ediciones de esta Biblia de la oncología, que es el de Vita. ¿Por qué digo esto? Porque el de Vita en el capítulo de dieta y cáncer le llama ahora digo por qué le llama dieta prudente a determinada dieta, el de Vita, es decir, la Biblia, el máximo autoridad. Entonces, yo no sé si conocéis esta frase, es la economía, estúpido, que un asesor electoral de Bill Clinton en el año 92 y se hizo muy famosa y desde entonces se utiliza en algo así como pues cuando no te has dado cuenta de algo muy evidente y te dicen es que es la economía, estúpido, ¿no? Pues porque Bill Clinton se presentaba a las elecciones contra Bush, padre, que tenía en ese momento una aprobación como del 90%, que había habido un presidente americano con mayor capacidad en ese momento con mayor aprobación electoral antes de las elecciones. Había sido vicepresidente ocho años con Reagan, había sido presidente, había hecho una guerra totalmente aséptica en Kuwait, una guerra que no produjo muchas tal, le salió todo muy bien y parecía que iba a ser la primera persona en la historia que hubiera gobernado ocho años como vicepresidente y ocho como presidente, pero no ganó Bush, padre, sino que ganó Bill Clinton, esto fue el año 92, y fue por la economía y por eso en los debates le dijo es que es la economía, estúpido. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque los americanos, el de Vita, parece mentira que con los aviondos que son, le llaman dieta occidental a lo que nosotros llamamos dieta basura, es decir, imaginaros lo que pueda ser, patatas fritas, mantequilla de cacahuete, y en cambio le llaman a la dieta prudente es la dieta rica en fruta, verdura, fibra, alubias, y entonces por eso he puesto esto de la economía estúpida, porque esa es la dieta mediterránea imbécil, es decir, es la dieta que nosotros hemos abandonado, mayormente hemos abandonado, y sin embargo está claramente demostrado que es beneficiosa la dieta de la cuchara, de las alubias, de los garbanzos, de la fruta, de la verdura, de la fibra, está claramente relacionado con la prevención del cáncer y como hemos visto existen algunos hábitos dietéticos que hemos importado de allí y no solamente nosotros, también ocurre en otros países, nosotros no somos los únicos que hemos importado esto de llegar a un cine y tener que tomar palomitas, todo este tipo de cosas que hemos importado en los Estados Unidos, también nos han importado otros países que tenían una dieta, no la mediterránea, en el Japón, pero sí que tenían una dieta, pues bueno, habéis estado en un japonés, lo que es la típica dieta japonesa que ellos han variado. Y bueno, esta creo que es la última diapositiva del DEVITA, en la cual habla de las recomendaciones dietéticas haga una actividad física regular, evite el sobrepeso, limite el consumo de alcohol, coma muchas frutas y verduras, consuma grano y evite los carbohidratos refinados, es decir, el azúcar, intente comer azúcar de caña, azúcar integral, y sustituya la carne roja en su dieta diaria por pescado, otra cosa muy típica de la dieta mediterránea, comemos mucho pescado o comíamos mucho pescado cuando había mucho pescado, frutas, o sea, nueces y legumbres. Y esto es todo. Muchas gracias al doctor Munariz por la charla. Tenemos bastante tiempo para preguntas, así que, por favor, adelante. Buenas tardes. Enlazando con este final, en la dieta recomendada, en el punto sexto, habla de nueces. Yo tenía anotado anteriormente, cuando hablábamos de, hablaba de las aflotocinas, que es la primera vez que oigo ese nombre, hablaba de que los cacahuetes y las nueces pacanas, se supone que tiene muchas aflotocinas, y realmente eso entra dentro del del grupo de los frutos secos, y entonces, ¿qué? En la dieta mediterránea está también recomendado los frutos secos y, por ejemplo, la nuez pacana, yo he leído en bastantes artículos y libros que la ponen como una de las nueces, digamos, en concreto, la nuez pacana, no la nuez americana o la nuez nacional, ¿no? Y la nuez de Brasil, también es otra de las nueces que se recomienda, para tomar y, claro, me ha sorprendido este tema. Es un tema de una contaminación, es decir, la fratoxina es un hongo, es un hongo que contamina los granos. Entonces, lo que he querido decir antes con, igual no me he explicado bien, no quiero decir que esté dentro del alimento y, por lo tanto, digas, bueno, lo que he dicho antes de la manteca, la mantequilla de cacao en Estados Unidos, de cacahuete y tal, es que el problema es que estar infectados por un hongo que es la flatoxina infectados, no está en el alimento. Eso es un problema que os he dicho que, exacto, exacto, no, es que no me he explicado bien. Por supuesto que es recomendable y es una competencia de salud pública saber si está o no está contaminado por este determinado hongo. En el caso de los, la flatoxina es un hongo que crece en determinadas condiciones en el fruto, en el cacahuete, pero en determinadas condiciones de contaminación, o sea, es como si, por lo tanto, es un problema no de la, si no está el hongo es un producto absolutamente beneficioso, el problema es que está contaminado y lo que decía es que la FDA ha, digamos, que restringe que las cantidades de, es un hongo que no es, en fin, no es cero o cien, no es que si lo infecta no sea para consumo, como pueda ocurrir con, no sé, con la toxina butilínica, si se infecta determinado alimento pues no se puede tomar, pero en este caso digamos que se permiten unas cantidades, la administración americana dice no deben pasar de estas cantidades para no ser cancerígenas los cacahuetes, los, y en cambio las incumplen, es un problema de legalidad en Estados Unidos, pero no aquí. Ya, pero ¿cómo se puede saber cuánto contaminadas está? Porque si uno compra un fruto seco no le pone las indicaciones, contiene una milésima de flatosina, digamos decirlo. Hombre, teóricamente las frutos secos de consumo humano en España deben estar digamos, legislados y controlados por las autoridades sanitarias para que eso no ocurra, ¿no? Sabemos que a veces se producen intoxicaciones alimentarias pues por botulismo o por determinadas cosas que no es lo, no es lo habitual, ¿no? Al final es un poco lo que se dice, uno dice lo que no mata engorda, es decir, si lo comes bueno, pero lo que sí que quiero dejar claro es que es una contaminación, no es que forme parte del alimento y me he explicado mal porque evidentemente decir, no, es que está en los cacahuetes y bueno, si los cacahuetes y cómo se llaman estas, los anacardos es una, es un fruto seco en concreto que está muy, que tiene muchos anticarcinógenos. Aprovechando que tengo el micro, otra cuestión que me ha notado, que me ha notado es referente al tomate, al licopeno. Yo tengo que decir que posiblemente, bueno, he leído también mucho sobre el licopeno, no directamente, sino que me ha aparecido en todas las lecturas y aparte que lo estoy tomando y en la cual se dice que el tomate donde es más efectivo es frito. Me ha extrañado cuando he leído la palabra hervido porque yo siempre tenía en mente que el tomate o sea, desarrolla más el licopeno cuando el tomate se ha frito, se ha preparado a través de la fritura y evidentemente con aceite de oliva y si puede ser virgen extra mejor todavía que la oliva normal. Cierto, pero el aceite de oliva aunque sea virgen extra si se utiliza, se consume, la forma en la que se consuma sea con frito, el frito per se desarrolla determinadas, es decir, no es sano consumir, esto no es sano no por prevenir el cáncer sino no es sano en general, no es sano consumir aceite de oliva en fritos. No, no, no por consumir aceite de oliva en fritos, es decir, el tomate preparado como salsa con un poco en la sartén con un poco de aceite de oliva. A ver, puede ser que sea una mala traducción de la literatura que he consultado con respecto a que lo que me llama la atención es que crudo, que es lo que, bueno, cuando hablamos de dieta mediterránea consumimos mucha fruta y verdura y mucha ensalada y en la ensalada lo que hacemos es tomar tomate crudo. pero ahora mismo no recuerdo cuál era la palabra en inglés, no era boil, no era hervido, es cierto, pero lo que sé es cierto es que hablaba de la sopa de tomate. La sopa de tomate no es frito, no es un frito de tomate, es un, o sea, que el tomate, no sé cómo decía, algo así como manufacturado. Yo no quiero decir que no tenga, lo que yo, digamos, un poco de mi conocimiento de lectura, no profesional, por lo que he contado, es que desarrolla más, digamos, no es que no tenga algo como el tomate que dice usted en ensalada, que debe tener, o el tomate cocido, pero donde se desarrolla más el licopeno es cuando se hace cuando se hace el salsa frito. Al cocerlo, cuando dices cocerlo ya podría ser hervir, freír, pero tampoco hay que abusar de la fritura. Gracias. Simplemente quería hacer una, recordar de que en el proyecto IGMA, en la Escuela Superior de la Generalitat Valenciana, se ha demostrado, por ejemplo, sobre los pescados, que hay que aclarar que los grandes pescados, los depredadores, como son el tiburón, el pez espada, el emperador, son los que más tienen mercurio en la carne. Entonces, han demostrado que, sobre todo, en las madres esparazadas y en los niños, pues que no deberían consumir por la gran cantidad de mercurio. Los demás, los pequeños o medianos, tienen menos cantidad y pienso yo que el problema está en el mar, en la gran contaminación y de mercurio y todo eso. Nada más. Agradezco al gato porque no tenía ni idea. Quiero decir que yo he hecho, digamos, una revisión de lo que es el… Evidentemente, si estamos hablando de problemas de determinados elementos que efectivamente están contaminados porque la contaminación en el mar… Esto ocurre como el anisakis este, ¿no? El gusano este que hay tan frecuentemente en algún tipo de pescado y que hace que determinados pescados crudos no se puedan consumir. Pero es cierto, si lo dices, pues el mercurio evidentemente es un carcinógeno y por lo tanto ingerido en grandes cantidades puede ser cancerígeno. Sí, sí, pasamos. Yo quiero preguntar otra cosa. Sabemos que hay mucha gente que está usando edulcorantes. Vale. Normalmente, yo lo sé, como usted has dicho, que antes se han hecho estudios y se ha constatado que utilizar más frecuente de estos medicamentos o le llamamos edulcorantes puede dar cáncer a ratos. Entonces, se ha constatado que no afecta el cuerpo humano, que no da ningún tipo de cáncer, entonces se ha medido otra vez para ser usados. ahora, ahora, como estoy entre mucha gente, la misma tiene miedo que usar edulcorantes, son personas que tienen obesidad, que tienen diabetes. Mi pregunta es, los estudios que se han hecho recientes pueden aclarar esa cosa, que se puede usar edulcorantes de sobres o pastillas o si no hay otra modalidad de usar como es fructosa porque si te vas en una tienda de esta normal, puedes encontrar muchos productos de tipo edulcorantes, de soja, la misma, hay muchos, así que mi pregunta es, como ustedes especialistas en estos problemas, quiero un poco aclarar qué producto se puede usar para no edad cáncer, cáncer de mamá o otro tipo de cáncer porque hay muchas polémicas, es complicado, entonces yo no puedo decir a una gente, mira, tú hay diabetes, usa edulcorante o tú hay obesidad, usa edulcorante o no lo sé para otras enfermedades, ¿no? Entonces, ¿qué le digo? Saharina o fructosa o otro tipo de edulcorante de soja, yo quiero aclarar, ¿vale? Gracias. Clarísimo, la que usted quiera, clarísimo, es decir, edulcorantes se pueden clasificar de muchas maneras, es decir, edulcorantes de origen natural, como es la miel, como es el azúcar, es decir, son de origen natural y edulcorantes de origen artificial, ¿vale? Es una manera de clasificarlos, existe otra manera de clasificarlos, edulcorantes acalóricos, como es la sacarina, edulcorantes no acalóricos, o sea, calóricos, que tienen calorías, como es el azúcar, como es la miel, ¿de acuerdo? Existe uno que ahora mismo no me acuerdo del nombre y me lo vais a recordar, que está muy de moda ahora, que es natural, ese, ese es acalórico y natural. Hace poco me comentó una paciente que su padre que era diabético lo tomaba, porque es una planta como, no lo sabía, una planta como la albahaca y su padre que era diabético comía, no comía, se endulzaba, era diabético, endulzaba el café y tal, poniendo hojas de estelvia en las infusiones y tal. Entonces, de forma categórica, tome el educulante que quiera, el que quiera. Yo personalmente, y el doctor Martín de Dueñas lo sabe porque tomamos muchos cafés cuando podemos, sabe que yo tomo sacarina, por ejemplo, y a mí la sacarina llega un momento que el café con salar de guina no me gusta, pues a lo mejor algún día la tomo con azúcar porque me gusta más el sabor del azúcar, pero vamos, sacarina no produce cáncer en humanos, eso sí que lo podemos decir claramente. Ahora, el sabor de la sacarina le gusta, o lo mismo lo que a cola light o coca cola, pues eso ya es una cuestión de gustos. Con respecto a, estamos hablando de cáncer, insisto que de edulcorantes podemos decir cosas, pero de cáncer tome usted el edulcorante que quiera. Buenas, quería hacer una pregunta, ¿qué información tienes sobre lo que has recogido sobre los alimentos enriquecidos? ¿Sobre? Alimentos enriquecidos como la leche, cuando le ponen calcio o le ponen omega 3 a la hora de que sean anticancerígenos o si no se recomienda? Bueno, en la revisión esta no he encontrado nada en concreto, lo que sí es cierto es que cuando estamos hablando de dieta estamos hablando de cantidades, claro, te refieres a alimentos artificialmente enriquecidos como la leche rica en calcio, que se les añade calcio, no es calcio de la vaca, no es calcio de la leche de la vaca, sino que a lo mejor se les ha añadido calcio o tal. Entonces, no existe que yo conozca tanto efecto perjudicial por el hecho de que, porque estamos hablando de cantidades muy pequeñas, el hecho de que un efecto preventivo del calcio, si nosotros de una manera adulteramos artificialmente o de alguna manera enriquezcamos, vamos a decir una palabra menos dañina, enriquezcamos con calcio o con determinadas minerales, has dicho omega 3, tal, no está implicado en el génesis de cáncer. Sí, en otras cosas beneficiosas, por ejemplo, es bueno que las mujeres con osteoporosis tomen más calcio y por lo tanto es bueno que tomen leche enriquecida con calcio o es bueno que los niños en crecimiento tomen leche con mayor cantidad de calcio o es bueno que las personas que han tenido una fractura o más bien muchas fracturas tomen una dieta rica en calcio porque lo van a necesitar pero a nivel de cáncer no hay estudios que demuestren que digan si el exceso o el defecto de determinados productos puede implicar cáncer. Buenas Javier, dos preguntas, una que me hacen a mí mis pacientes y que yo no sé contestar y que acudo aquí a los expertos es después de la quimio la gente te dice oye hay que una dieta desintoxicante de la quimio y la segunda más específica o sea si es verdad si no es verdad si es necesario si hace algo porque la gente se gasta los dineros con eso y la segunda pregunta viene a ser lo mismo respecto a los tumores neurondocrinos si también se gasta mucho dinero como no tiene un tratamiento tan específico como los demás tumores la gente busca la dieta y esas cosas en paramedicina es un poco saber la opinión científica al respecto con respecto a la quimio bueno sabéis que una de las cosas que te preguntan es los pacientes de una manera un poco empírica te dicen el tiempo que tardan en haber eliminado la quimio en realidad no es tal porque la quimio la quimio lo que es la quimioterapia el fármaco tiene una vida media que no es el tiempo que ellos asocian a eliminar no es que todavía no he eliminado la quimio porque bueno le duran una serie de efectos secundarios como puedan ser las paredes y las paredes y las paredes y tal determinado tiempo y por lo tanto ellos están diciendo todavía no he eliminado la quimio entonces aparte de dietas ricas en vitaminas en algún tipo de citostáticos como pueda ser el metotrexate que es un fármaco por otra parte muy poco utilizado hoy en día yo hace poco tuve bueno una historia personal me llamó un tío mío que hacía tiempo que no tenía contacto porque a su hija a mi prima le habían diagnosticado un cáncer no son de aquí son del País Vasco y que bueno estaba muy preocupado por su hija porque había pasado eso que os he comentado de las dietas ricas en lugar de alimentarse de una manera sensata vamos a decir pues utilizaba determinadas pastillas etcétera y había perdido 8 kilos una persona que habitualmente era bastante delgada yo cuando me lo comentó pues hombre le hice caso pero quiero decir que no lo tomé mucho en cuenta y lo único que le dije es esta chica es muy montañera y le gusta mucho la montaña y le dije más más le alimentará una lata de atún al bajar el amboto que es un monte muy típico de Vizcaya que cualquier potingue de selenio que le des eso por supuesto es decir dieta sensata dieta equilibrada ¿de acuerdo? entonces cuando estamos hablando de recuperación de la quimio excepto de una forma bioquímica o de una forma yo no veo que excepto en el caso del metotexate haya determinados alimentos pues Eduardo si te ocurre alguno que sirvan para recuperar más los efectos de la quimio ¿vale? en general también insisto con algún tipo de claro es que son antifolatos algunos de estos medicamentos como el metotexate son tienen un efecto se llaman así antifolatos y por lo tanto si damos folatos que hay muchos en la vitamina B en las verduras etcétera y tal con respecto a la segunda pregunta yo me dedico a los tumores neurondocrinos y no entiendo lo que quieres decir con la dieta y los tumores neurondocrinos ¿a qué te refieres en concreto? ¿pero que hace el tiroides o a los tumores neurondocrinos? no absolutamente no yo lo único que se me ocurriría decir que en algún caso los tumores neurondocrinos se ha descrito el síndrome carcinoide que es algo que nosotros hemos visto yo se dice en los libros que un oncólogo ha visto tres o cuatro síndromes carcinoides a lo largo de su vida yo he visto pocos pero son síndromes muy curiosos que desarrollan sofocos eritema flushing y tal en relación a determinados alimentos el chocolate el queso y tal pero pero vamos a mí no se me ocurre nada ahora mismo de ninguna restricción ni ninguna sobre algún consejo dietético en relación a los tumores neuroendocrinos para nada hombre a ver excepto los que sean tumores neuroendocrinos específicos es decir los insulinomas los glucanogromas que bueno ya tienen tratamiento endocrino evidentemente un paciente con un insulinoma o más bien con un glucagonoma que es que cursan con hiperglucemia pues pero bueno lo primero es que hay que tratar el tumor consejo dietético una persona que puede tener de una manera secundaria eso entonces aprovechando esta pregunta sí que os diría es que esa es una de las preguntas que el primer día o el segundo o cuando el paciente llega allí a la consulta más suele preguntar curiosamente de los efectos secundarios del tratamiento casi todo el mundo sabe muchas veces de más es decir que muchas veces es más es más fiero el león como es más fiero el león que realmente lo que luego realmente es pero pero lo que suelen preguntar en las primeras visitas es qué puedo comer y qué debo no comer y qué debo evitar y bueno realmente pues bueno pues por ejemplo el alcohol no lo he comentado y la verdad es que me sabe mal no haberlo hecho el vino sabéis que tiene un efecto antioxidante lo que pasa es que el vino tiene un problema y es que es difícil la recomendación es decir es difícil el tabaco es malo muy malo fumar mucho es muy malo y fumar un cigarro es malo vale pero es que el vino fuma os digo fumar beber 20 copas de vino al día es malo pero tomar una copa o dos copas de vino al día es bueno no es que no sea malo sino que es bueno es decir entonces es difícil hay veces que los pacientes y sabéis que eso suele estar la mujer delante entonces dice doctor puede tomar y el paciente dice bueno yo bebo lo normal y lo normal que es y empieza el carajillo el no sé cuánto no sé qué entonces es muy difícil explicarle a un paciente que el alcohol bueno el vino sí es antioxidante y el vino en las comidas que forma parte también de la dieta mediterránea es beneficioso ahora un exceso de alcohol está implicado en el génesis entonces yo excepto decirles hombre también insisto hay que utilizarla en el sentido común y por lo tanto yo lo que el ejemplo que he dicho antes de gente que no le gusta nada determinado alimento y como le han dicho he oído un amigo me ha dicho que esto es bueno para esto he comido mucho y bueno dices bueno si te gusta pues hombre si te gusta de acuerdo hay gente que te dice es que a mí me gusta mucho las moras cuando hay bueno pues las moras son un fruto que tienen son tienen muchos antioxidantes sabéis que todos los frutos rojos del bosque madroño la mora todos estos también tienen muchos antioxidantes vale pero otra cosa es que se le recomiende un alimento que que el paciente no le gusta por eso digo el ejemplo de mi prima vasca esta que coma de una manera sensata tal recuperó los 8 kilos y y que no se bueno que no haya ninguna restricción yo a nivel de pacientes tanto en tratamiento con quimioterapia o no lo que suelo decirles es excepto que eviten el alcohol de alta graduación de alta graduación no el vino vodka etcétera y el exceso bueno no no veo ninguna restricción clara en un paciente con cáncer estamos hablando de prevención pero ya un paciente que ha desarrollado cáncer adelante hola buenas tardes en primer lugar saber si se podía extraer algún tipo de información valiosa sobre estas tribus que están así un poco alejadas de la civilización moderna y que se sabe que no conocen el cáncer y que además son muy longevos en teoría y que si salen de su de su civilización y se van a una civilización moderna si que desarrollan cáncer entonces la genética ahí estaría descartada y en segundo lugar si hay evidencias de que estos agroquímicos y pesticidas que con los que se tratan las frutas y la verdura pues si si hay aumento de cáncer por este tipo de productos y por los transgénicos también gracias por los que también lo último que has dicho es los transgénicos bueno con respecto a la primera pregunta no sé exactamente a qué tribu te refieres evidentemente si estamos hablando que muchos de los carcinógenos son artificiales y vamos a decir artificiales estas tribus que viven en el en el mundo vamos a decir no contaminado fuera de 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 contaminantes de de todo este tipo de cosas artificiales la verdad es que no conozco ese tema ¿no? es una tribu que no necesitará oncólogos tampoco por lo que dices y y no sé pero sería 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 bueno sería una manera de de poder realizarse lo que os he comentado de un estudio ecológico insisto no conozco el caso concreto de qué tribu me hablas pero se podría hacer un estudio ecológico de imagino que se habrá hecho de de qué alimentos de qué pero claro es que no solamente están explicados los alimentos sino otro tipo de cosas ¿no? y con respecto a los pesticidas por supuesto están y bueno insisto todo esto es y muchas de las cosas que hemos comentado ahora en la charla está en bueno es responsabilidad de las autoridades sanitarias que tienen que que encargarse de que el agua del que nos bebemos sea sana que la que la fruta que está disponible en los supermercados lleve un digamos un una cantidad de pesticidas que no produzca bueno que no esté implicada en la producción de cáncer todo ese tipo de cosas es es competencia de las autoridades sanitarias yo antes decía lo de lo de sentido común por ejemplo con respecto a la pregunta que hacía la señora de la sacarina la sacarina ha tenido muy mala prensa y yo no sé si ha sido algún productor de azúcar de azucarera española o de algún pero en este tipo de cosas hay intereses económicos muy fuertes y vosotros la mayoría de aquí sois muy jóvenes y no habéis no sé si lo conocéis pero luego no lo habéis vivido lo que supuso el tema de la intoxicación por aceite de colza en España en los años 70 finales el aceite de colza no era el aceite de colza se utiliza es de aceite de consumo humano lo que pasa es que fue un aceite que no era era un aceite desnaturalizado que no era para consumo humano y que se derivó a consumo humano fue una gran estafa aparte de una gran intoxicación y se editaban listas es decir pues el de determinado aceite no quiero dar nombres por no culpabilizar a nadie pues de determinada marca de aceites entonces no existía internet pero se podía decir bueno pues determinada agencia de noticias digo se ha implicado aceites X en el aceite de colza luego ya podía demostrar científicamente esa impresa que eso era mentira y tal que la gente dejaba la gente tenía miedo no sabía lo que estaba pasando había gente que estaba muriendo especialmente en León y en Madrid es donde más implicados hubo y la gente aparecía el aceite el que sea en una lista y la gente dejaba de tomar ese aceite porque no sabía en ese momento entonces que aquí hay muchos intereses económicos y por lo tanto decir de una manera genérica bueno que el consumo de sacarina o que el consumo de tomate o que hay que tomar una dieta hay que tomar suplementos de selenio bueno bueno sentido común insisto dieta variada y equilibrada que es la dieta mediterránea que nos hacían en nuestra casa cuando éramos pequeños y con respecto al tema de los transgénicos tampoco he leído nada en respecto a la implicación de la dieta de productos transgénicos en la teóricamente o conceptualmente podría ser porque la manipulación genética uno de los cuando he dicho la ronda de culpables esta de reconocimiento he puesto el tabaco la dieta y otro es los factores hereditarios y genéticos y evidentemente una manipulación genética en este caso de un alimento teóricamente podría estar implicada pero no está demostrado hola bueno yo tenía una pregunta si no he entendido mal has dicho que la leche era buena pero en cambio aquí en la tabla vemos que los productos lácteos no están recomendados entonces mi pregunta era ¿por qué esta diferencia si se debe al porcentaje de grasa o a qué se debe? gracias ¿ves aquí la leche? ¿que ves aquí la leche? el calcio de la leche es beneficioso lo que pasa que está implicado en el desarrollo de algunos cánceres ¿vale? bueno porque tampoco bueno esto es una a ver el consumo de calcio en la dieta no solamente se produce por la leche entonces bueno la ingesta de calcio al día pueden obtenerse a través de productos lácteos y desde luego lo que dices de la leche desnatada la leche rica en grasa o la leche no desnatada produce sobrepeso y produce y eso puede estar implicado en el desarrollo de cáncer pero claro decir que debamos tomar leche desnatada porque la leche entera insisto ni por tomar leche desnatada vas a desarrollar un cáncer si por otros motivos lo vas a desarrollar ni por tomar leche entera lo vas a desarrollar porque porque tenga más cantidad de grasa bueno es un factor más es un factor yo a veces le digo a los pacientes que esto es como todo hay gente que compra una vez en su vida un billete de lotería y le toca y y hay gente que todos los días compra el cupón de la once y jamás le ha tocado ni el reintegro entonces bueno todavía hay amigos un amigo este verano estuve con él y fuma muchísimo y me dijo que él veía que había gente que su abuelo había fumado toda la vida y que esto no está demostrado y que Carrillo había estado toda su vida fumando y tal bueno pues pues no es decir si habrá uno que comprará muchos billetes de lotería y no le tocará nunca pero está claro que que si compras más tienes más posibilidad y el tema de esto estás comprando billetes hay algunas cosas que están claramente implicadas pero ninguna ninguna y Sacarina sí que puedes tomar comprar muchos billetes de Sacarina que no hay no hay problema aparte que está horrible a ver mi pregunta según la pirámide alimenticia se debe tomar la misma proporción de carne y pescado o sea de dos a tres porciones a las semanales pero hemos visto que la carne roja dice que que es cancerígena o sea cancerígena entonces mi pregunta ¿debemos tomar menos? ¿limitar el consumo? ¿o que que debemos hacer nuestra dieta? respecto a esto la dieta mediterránea fetén pero claro tampoco dice que debemos comer todos los días ensalada un día a la semana huevo un día a la semana proteínas basadas en carne un día a la semana proteínas basadas en pescado y un día a la semana legumbres eso es digamos las cantidades y un día a la semana que faltaba un día es pasta también es típica de la dieta mediterránea especialmente dieta mediterránea también hay en Italia no es exclusiva nuestra pero el pescado no solamente está el tema que has comentado de la carne roja el pescado tiene muchos omega 3 que son beneficiosos para prevención de enfermedades cardiovasculares esto es otro tema son temas de nutrición que yo no no me dedico a la nutrición pero hablando estrictamente de lo que es prevención del cáncer hombre es más sano por lo que hemos visto el consumo de pescado que el de carne pero pero bueno la dieta mediterránea no se caracteriza precisamente por un exceso de proteínas cárnicas más bien la dieta las hamburguesas pero pero bueno no sé si te he contestado que es más sano el pescado pero por otro tipo de componentes de la dieta que no solamente previenen cáncer sino que tienen omega 3 que son preventores de las enfermedades cardiovasculares etc se está alargando un poco y vamos a intentar ser un poco más breves tanto al preguntar como al responder yo estoy aquí el tiempo que queráis muchas gracias por la conferencia he escuchado por bueno cada vez que en los casos familiares que hemos tenido hemos preguntado por estos temas vemos quizás que cada organismo que trata el cáncer tiene unas fuentes de referencia científicas distintas y bueno distintas no unas en común y otras no pero sí que es cierto por ejemplo que a un familiar miol le ha ido muy bien la dieta macrobiótica ante reiterados ocasiones que se le ha repetido el cáncer y por ejemplo ahora la universidad lo digo simplemente por dialogar en qué visión científica es la que optáis o no o si convendría uno dialogar con más estudios por ejemplo en Harvard ha eliminado la leche y demás lácteos de la dieta saludable y otros médicos también afirman que la leche de otros animales no es tan beneficiosa como se ha vendido quizás también por los intereses empresariales o no y que y por ejemplo el cáncer también se encuentra en otros frutos secos también que puede ser muy nutritivo para la gente que lo necesita bueno simplemente conversar eso y dietas como la crudivegana o la macrobiótica que evitan todo eso y si el enfoque científico a lo mejor que utilizáis es más especialista como la ciencia europea lo es de mirar y contrastar y verificar mucho al detalle que eso es súper importante pero si a veces no sé si se pierde un poco la visión más holística de ver por ejemplo pues los cambios también sociales que repercuten y demás y todo eso como lo lleváis porque muchos movimientos sociales por ejemplo que están habiendo también de por recuperar un poco eso te va a sonar a chino pero es normal que con la ciencia que trabajamos aquí suene un poco lejano pero creo que es importante retomar algún debate sobre ello por ejemplo hay muchos movimientos sociales que están retomando no solo el cultivar ecológico local y tal sino también por temas de salud y todo eso y creo que si contempláis algún tipo de estudio que conlleva es o sea que vaya relacionado y eso más por por debatir a ver si consigo contestarte el tema es que estamos hablando de una gente he intentado ponerlo en las primeras diapositivas el virus de ébola lo produce una gente la silicosis lo produce el polvo de sílice el cáncer ¿está implicada la dieta? sí ¿es la causa evitable más frecuente como causa evitable del cáncer? sí pero no es una causa entonces con respecto al calcio bueno es que estamos hablando bueno los lácteos estamos hablando de nutrición y de lo que significa el calcio en la dieta el calcio en la dieta depende de bueno pues de la edad de la vida del sexo en caso de mujeres posmenopáusicas del tema de rehabilitación de fracturas etcétera también depende de otra serie de cosas de la luz del sol porque sabéis que el calcio no solamente se absorbe el calcio que ingerimos sino la vitamina D que se transforma por la radiación solar y por lo tanto nosotros tenemos menos necesidades de calcio que porque metabolizamos más o producimos más calcio a través de ese sistema y tal entonces yo creo que no se puede ser nosotros yo personalmente y el ejemplo ese que he supuesto antes de mi prima creo que yo soy poco categórico en ese tipo de cosas evidentemente lo que se puede pontificar se pontifica es decir yo no le he dicho a ningún paciente que fume ¿de acuerdo? no le puedo decir fume fume que es cojonudo evidentemente eso no y no le puedes decir beba que es muy bueno no no hay estudios que demuestran que el paciente con cáncer de pulmón que sigue fumando tiene más riesgo de tener un segundo cáncer de pulmón en caso de que se haya curado pero no es tan fácil el decirle a un paciente yo estoy totalmente de acuerdo en lo que estás diciendo de bueno y además creo que en la charla he intentado el volver no es un tema de defenderlo español es un tema de defender lo nuestro ante una ante una agresión en este caso cultural que por desgracia nos ha traído un sobrepeso sabéis que ahora no sé que el otro día lo oí el porcentaje de obesidad infantil que tenemos en España que es un problema muy serio no solamente estoy hablando de cáncer estoy hablando de otros problemas y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices de determinadas iniciativas de volver a alimentos más naturales lo que comentaba tu compañero de más atrás de los pesticidas estoy totalmente de acuerdo con eso pero lo de Santo Tomás yo tengo que tocar las heridas para decirle a alguien de una manera categórica que puede hacer o que debe suplementar su dieta con algo o debe evitar en su dieta algo eso entonces por eso insisto en el sentido común cuando me dicen cómo se tienen que recuperar de un tratamiento con quimioterapia bueno pues coma de una manera equilibrada y variada equilibrada y variada o sea sabéis que bueno pues la dieta Dukan famosa el tal Dukan este está expulsado del Colegio de Médicos de Francia porque cualquier dieta no rica sino ahora me estoy yendo a un tema de nutrición no de cáncer pero cualquier rica o sea desconfiad de cualquier dieta pues la dieta de la alcachofa y el no sé qué pero cómo va a tener una dieta solo alcachofa y no sé qué piña me parece que es o la dieta de la no tiene ningún sentido dieta equilibrada equilibrada y variada nada de y la dieta Dukan proteica percado mortal vamos Sí por fin Buenas tardes yo quería preguntar más que nada que estamos viendo últimamente la aparición o un boom de libros revistas sobre la dieta que cura el cáncer la dieta que va a prevenir el cáncer pero claro el oncólogo no lo vemos hasta que ya tenemos cáncer hasta que ya estamos enfermos no vemos al oncólogo entonces mi pregunta es esto los consejos de dieta o de alimentación que ha dado son consejos de educación nutricional básica o sea son de sentido común y lo que hemos hecho hasta ahora sin embargo cada vez estamos haciendo personas más alimentadas pero menos nutridas la cosa está como o sea como futura médico como estudiante de medicina o para los profesionales de medicina se están haciendo campañas de educación nutricional a nivel poblacional deberíamos hacer más deberíamos hacer más a qué niveles te refieres a nivel de universitario no no a nivel de atención primaria incluso en los coles como vas o sea me parece que si alguien se mueve y busca se dará cuenta de que estos libros no tienen base científica sin embargo nos bombardean con estos libros están en la tele y hay anuncios de cosas de estas entonces ¿qué necesitamos hacer? porque el mismo el mismo marketing publicitario que tienen estos a nivel poblacional deberemos hacer algo para contrarrestarlo no o sea no es normal a ver honestamente no solamente es bombardeo en libros y tal sino yo recuerdo hace mucho que me un amigo me mandó un vídeo de youtube de una hora y me lo lo conseguí ver y hablaba de eso de la nutrición de tal y cual entonces vuelvo a decir lo mismo sentido común hemos visto que 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 la implicación es decir que la dieta no es es que esto no es como el ébola es que usted no se exponga al ébola y por lo tanto no tendrá si no se expone al ébola o o o se quita el traje y se pone el traje bien no va a tener ébola vale pero es que la dieta no es que usted si come si toma carnes rojas va a tener cáncer no o sea por eso digo que sentido común porque no hay nada no hay nada que tú le puedas pontificar a un paciente con respecto a la dieta excepto que tome lo he dicho ya como cuatro veces lo voy a volver a decir dieta equilibrada y variada si yo le ofreciera a mi paciente o le recomendara a un paciente no tome selenio vuelvo a decir el ejemplo de mi prima que insisto ella no es una persona a un nivel cultural bajo más bien al contrario pero yo no sé qué recomendación se le hizo de que tomara pastillitas pastillitas de selenio y solo eso entonces sentido común y yo no a mis pacientes no es que yo he pensado que el tomate es bueno no 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 y yo no les digo no no tome tomate tome cebolla solo cebolla hombre yo no le recomiendo a los pacientes no tome la dieta que usted me está diciendo tome la dieta que yo le estoy diciendo le estoy vendiendo mi dieta le estoy vendiendo una dieta equilibrada y variada en la cual está contemplado todo esto entonces yo creo que insisto sentido común y que el paciente la nutrición es muy importante no solo la prevención del cáncer y en el tratamiento del cáncer y yo creo que insisto sentido común un último comentario bueno yo quería abundando un poco lo que decía Javier y también en relación a tu pregunta las cosas en medicina como dice Javier pues hay que hay que demostrarlas entonces para eso están los estudios epidemiológicos en relación a lo que has comentado es verdad que últimamente ha habido mucha literatura sobre el tema de la leche de vaca o sobre el tema de la soja o sobre muchas el azúcar etcétera la carne roja ha habido mucha literatura y mucho miedo sobre no se tome esto se tome lo otro pero las cosas en medicina hay que demostrarlas entonces no podemos dejarnos guiar por el último bandazo del último publicación el último libro que ha escrito determinado médico basándose en un estudio pequeño sin ninguna metodológicamente muy cuestionable las cosas con los alimentos son muy difíciles de hacer estudios como ha comentado antes Javier es muy difícil hacer estudios epidemiológicos serios sobre una dieta determinada por la dificultad metodológica que tiene para hacerla pero al final nosotros tenemos que basarnos en estudios metodológicamente serios bien construidos que al final lleguen a una evidencia y esos estudios son los que se ha basado Javier para hacer sus recomendaciones y las recomendaciones que puede hacer el código europeo contra el cáncer o en general las autoridades sanitarias y no van más allá de las que se han comentado aquí lo demás podrán ser impresiones podrán ser pequeños estudios pero pequeños estudios nosotros sabemos muy bien que los pequeños estudios hay que tener mucho cuidado a la hora de interpretarlos porque nosotros de un mismo tema a veces hemos visto estudios contradictorios que luego no se han constatado cuando se ha hecho un estudio metodológicamente mucho más serio mucho más grande entonces cuidado con los estudios pequeños cuidado con las alertas que van saliendo de determinados alimentos que son peligrosos y al final lo que tenemos es que hacer estudios epidemiológicos y guiarnos por estudios epidemiológicos bien construidos a nivel poblacional que son los que al final nos van a guiar la evidencia y los que nos van a guiar sobre si un determinado alimento o una determinada maniobra es o no perjudicial al final lo que ha comentado Javier es lo que está publicado lo que está recomendado y más allá podemos hacer conjeturas podemos especular pero no está demostrado científicamente con esto cerramos esta charla está claro que es un tema que suscita mucho interés muchas preguntas pero yo he estado contando llevamos 40 minutos de preguntas y yo creo que ya es hora de dar paso al doctor Francisco Rayo un último aplauso para Javier Monarri gracias